El gol tiene nombre y apellido en Cádiz, es Miguel Clavería, autor de 24 dianas esta temporada. También tiene el récord de más goles en un solo partido en división de honor. Y acá te cuento cómo fuera. Nacido en Huelva, se formó en la cantera del Recre y tuvo un paso por el Sevilla antes de llegar al equipo cadista en 2020. Ahora sí, ¿cómo juega? Dicen que todos nacemos con un propósito en la vida. Algunos tardan años en descubrirlos, otros nunca lo logran y unos pocos nacen sabiéndolo. Este es el caso de Miguel. Él nació para marcar goles de todas las formas y maneras. Él ha llegado a este mundo para alegrar a sus aficionados y en contraparte hacer sufrir a sus rivales. Con una movilidad letal adentro del área, aparece siempre bien perfilado para poder definir con su pierna hábil o si la situación lo requiere para meter un frentazo certero que mande el balón a la red. Tiene el repertorio vasto de cara a portería, lo que hace que pocas veces se sienta incómodo frente al portero. Si ya llegaste hasta acá, suscríbete. Centro delantero de pura cepa, esta temporada se dio el lujo de romper un récord de escalas nacionales al convertirse en el primer jugador en marcar siete goles en un partido de la División de Honor. Clavería le hizo una manita y media al Rusadir de Melilla que salió goleado de tierras gaditanas por 12 a 1. Te los dejo para que los disfrutes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Te mando un abrazo enorme de gol!